En los 21 días fueron perseguidos, fueron amedrentados. Este pueblo estuvo con ustedes. Ustedes son ciudadanos. A ustedes con la ley de ascenso de los militares y de policía, a ustedes los perjudican. Ustedes tienen hijos. Ustedes tienen padres. Ustedes tienen un futuro diferente para su familia. Ustedes deberían estar al lado de su pueblo. Ustedes no amedrenten. No queremos nosotros de ninguna forma un enfrentamiento entre bolivianos. Queremos que se nos respete lo que es vivir en libertad y en democracia. Ustedes juraron defender a la ciudadanía. Ese juramento que no quede en vano. Solo les pedimos eso. Nosotros no queremos confrontación. Pero tenemos nuestro justo derecho cuando se nos vulnera, cuando se nos atropella, cuando se nos persigue, cuando se nos extorsiona. Lo tenemos que exigir. Ustedes han visto el día de ayer la noticia en el Parlamento, lo que ha pasado con las personas que tienen que defender y piensan diferente. Que los engañaron. No lo dejaron votar. Eso que se llama totalitarismo. Y eso es lo que no podemos llegar. No puede ser nuestra policía el brazo que ataque a la población. Nosotros confiamos en ustedes. De verdad. Queremos de verdad ponernos también a su disposición y que ustedes se pleguen. Ustedes son un pilar fundamental de la democracia. Así lo consideramos. De verdad. Pedimos respeto así para toda esta gente. Cuando ustedes nos convoquen, cuando ustedes nos llamen al pueblo, ahí vamos a estar. Ya lo demostramos. Ahí vamos a estar. Y vamos a volver a estar las veces que sea necesario. Y ustedes ahora sí nos van a necesitar. Esa vulneración con esa ley que están haciendo contra ustedes. De que van a ser unos simples muñecos. Una pieza de ajedrez. Porque una persona lo va a manejar de arriba. Una persona que va a manejarlos para que atenten, para que asesinen, para que entorsionen. Para que amedrenten a un pueblo. Eso es lo que no queremos. Confiamos en nuestra policía. Muchas gracias, queridos policías. Gracias. Gracias.